¡Hola! Dios les bendiga. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 38, la escena de la llamada de los dos primeros discípulos tiene un momento incómodo. Cuando Andrés y Juan deciden seguir a Jesús, este nota que van detrás. Entonces, el Señor se detiene y dándose la vuelta, les pregunta, ¿qué buscan? En un hermoso giro, los jóvenes desconcertados responden, ¿Qué implicaciones tiene esto para nuestra vida? La Sagrada Escritura nos ayuda a responder qué efectos tiene para nosotros el querer llamar a Jesús Maestro. 1. Nos sentimos llamados por Él. En primer lugar, el discípulo de Jesús se siente llamado por su Maestro. Marcos 3.13 nos dice, Y subiendo al monte, llamó a los que Él quiso y fueron donde Él estaba. La iniciativa siempre es de Cristo. No somos nosotros los que hemos decidido ser sus alumnos. Él ha querido llamarnos aún en medio de nuestras limitaciones humanas para ser parte de su escuela y llevar al mundo el mensaje de amor y de salvación hasta los confines de la tierra. 2. Debemos sentarnos a sus pies. El discípulo se sienta a los pies del Maestro. Marcos 10.38 nos cuenta acerca de María, la hermana de Marta y Lázaro, los amigos de Jesús. El evangelista nos dice que, sentada a los pies del Maestro, escuchaba atentamente su palabra. Esta es la actitud del buen alumno, quien con toda disposición se deja a leccionar y aprende del Maestro porque sabe que el asumir cada lección le ayudará en el futuro a desempeñar también su tarea. Para el cristiano, sentarse a los pies de Jesús es dejarse formar, dejarse sorprender por las acciones, gestos y palabras de Cristo, haciéndolas vida en la propia vida. 3. Creer en el Maestro. Si nos disponemos a la escucha de la palabra, es para creer en Él. Por encima de las crisis, tradiciones, leyes o religiones, debemos aprender no solo a creer en Jesús, sino a creer en aquello que nos enseña y dice, apropiándonos de su mensaje, volviéndonos principios de vida, virtudes y base de nuestro hacer y quehacer en el mundo, para que nada ni nadie haga tambalear nuestra fe que está cimentada no en los hombres, sino en el mensaje del Evangelio de Cristo. Así lo vivió y lo creyó San Pablo, quien en segunda de Timoteo 1.12 nos dice, esta es la razón por la que padezco estas cosas, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que me ha confiado. 4. Seguirle hasta la cruz. Tener a Jesús como Maestro nos obliga a estar con Él tanto en las buenas como en las malas. Pero no todos los que se dicen discípulos de Jesús pueden hacerlo como nos lo deja claro San Juan 19.26. Jesús, viendo a su madre y al discípulo que amaba, que estaba allí, le dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. En la escena de la crucifixión solo se menciona a uno de los seguidores de Jesús. Los demás habían huido por miedo, por traición o por desilusión. Solo quedó a su lado el discípulo amado. Es fácil ser cristiano lejos de la persecución en ambientes cómodos y dispuestos al evangelio. Pero cuando llega el acoso, la intolerancia, el señalamiento y las dificultades son muchos los que reniegan o simplemente se van. El auténtico discípulo es el que sigue al Maestro hasta el final. 5. Obedecer. El Evangelio de San Lucas 5.5 nos dice En tu nombre echaré las redes. Pedro era pescador y Jesús carpintero. Pedro había bregado toda la noche sin pescar nada. Él era el experto. Ahora Jesús le pide que reme mar adentro y vuelva a echar la red. La respuesta de Pedro tras advertirle al Maestro de sus dudas es finalmente una apuesta por Jesús. Por tu palabra, en tu nombre volveré a pescar. Es decir, lo haré porque tú lo dices. Y es que, si somos alumnos, debemos estar dispuestos a ser obedientes, pues el Maestro no solo enseña, sino que evalúa, corrige, reprende y amonesta. Quien se deja formar debe estar abierto a la corrección y a los caminos nuevos que el Maestro nos muestre, por ilógicos que nos parezcan. Porque al fin y al cabo, Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerda, Cristo te llama, atrévete a seguirlo, ponte en camino, sin miedo a servir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!